Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es William Ramírez, soy estilista y maquillador profesional. Hoy vengo con mi modelo Lady Tatiana, vamos a hacer hoy un semi recogido, ¿cierto? Lo vamos a hacer de medio lado, ya teniendo una base de ondas de agua sobre un cabello bob. Quiero hacerlo de medio lado para no perder la fuerza de las ondas de agua en esta parte. ¿Listos? Entonces, ya nos vemos. Bueno, voy a bajar un poco los pelitos que tenemos ya con frizz, todos estos pelitos, para que de una vez poderlos empezar a controlar. En esta ocasión voy a aplicar una cerita que nos ayuda a bajar todo el frizz del cabello. Recuerden que las ondas de agua siempre se trabajan con los dedos así abiertos. ¿Listos? Entonces, para nuestro semi recogido, la idea es que sea en una parte media, no alta, no baja, sino en parte media, ¿bueno? Y vamos a trabajar este lateral, bueno, lo vamos a trabajar en gadejos, y el cual aquí nos va a hacer después un jueguito bien chévere con el cabello, un moñito. Entonces, primero, dividimos nuestro lateral, ¿cierto? Segundo, sacamos nuestro primer gadejo. Listo, aquí en nuestro gadejo, la idea es que no sea tan, 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 tan armado, tan elaborado el semi recogido, sino que más bien sea un poco más relajado. Para eso, sacamos nuestro primer gadejo, entorchamos y dejamos caer. Miren cómo nos da el efecto aquí en esta parte. ¿Listos? Y así va a ir todo nuestro semi recogido. La idea para que los ganchos queden muy bien puestos, siempre tienen que ir cruzados, ¿bueno? Entonces, en este caso, aquí van nuestros primer ganchos cruzados. ¿Listos? Perdón, mientras estoy estrojando. Aquí, por favor. Bueno, vuelve y juega. Entorchamos nuestro mechón y dejamos caer. Y miren cómo va quedando el efecto. ¿Listos? Y viene aquí donde está ya nuestra primera base de ganchos. ¿Cómo son? Cruzados los ganchos. ¿Listos? Nuestro próximo mechón, lo mismo, entorchado y dejamos caer para que siempre esté el efecto. Y nuestros ganchos cada vez van quedando más prensaditos. Eso quiere decir que cada vez se están cogiendo más. ¿Listos? Aquí nuestro mechón, entorchamos y para el recogido. Vamos sellando con nuestra laca. Y ahora vamos a utilizar, después de utilizar nuestros ganchos, vamos a utilizar nuestras horquillas. Bueno, aquí las tenemos, las horquillas, que ya son las que nos van a ayudar a recoger más el cabello sin que quede tan prensado. Y empezar a hacer nuestros diseños de el cabello. Mira, para hacer nuestro diseño, aquí ya de acabado, la idea es siempre que los ganchos nunca se noten. Entonces ya vamos creando peinados. Aquí estamos haciendo un súper recogido. Y por último, nuestro último mechoncito. Sellamos cabello. Cierra los ojos, por favor. Listo amigos, aquí tenemos nuestro semi recogido. Bueno, entonces espero les haya gustado. Las ondas de agua nunca se perdieron y nuestro corte Bob siguió también en su fuerza. Bueno, entonces muchas gracias. Espero nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo abajo. Muchas gracias. Chao pues. Chao pues. Chao pues. Chao pues. Chao pues. Chao pues.